Recomendaciones básicas de higiene personal y en el hogar contra enfermedades virales. En la dinámica de prevención de contagios de COVID-19 hay factores importantes que atender y enseñar a todos en casa. Particularmente se trata de medidas de higiene. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, establece que la higiene personal básica es fundamental, pero además hay que lavar las manos con mucha frecuencia. La recomendación es, lávate las manos frecuentemente con jabón y agua, al menos durante 20 a 30 segundos, después de sonarte, toser o estornudar en un pañuelo de papel, después de usar el baño, cuando salgas de tu casa y al regresar, antes de preparar los alimentos y de comer, antes de maquillarte, antes de manipular los lentes de contacto y todas esas actividades. Si vas a utilizar desinfectante para manos, asegúrate de que contenga al menos 60% de alcohol. Debes cubrirte las manos completamente con el producto y frotarlas una y otra vez durante 20 a 30 segundos, hasta que las sientas secas. Otras recomendaciones básicas, no te toques la cara, no tosas ni estornudas cubriéndote con las manos, sino con la parte interna del codo o con un pañuelo de papel que debes depositar en la basura. Mantén la distancia de al menos un metro entre personas. Respecto a la limpieza en el hogar, una precaución importante para disminuir el riesgo de infección es limpiar y desinfectar con regularidad las superficies que se tocan frecuentemente. Todos los hogares son diferentes, sin embargo, en todos hay superficies que se tocan con mucha frecuencia, como las manijas de las puertas, las mesas, las sillas, los pasamanos, las superficies de la cocina y los baños, los grifos, los inodoros, los interruptores de luz, los teléfonos móviles, las computadoras, las tabletas, los teclados, los controles remotos, los controladores de juegos y los juguetes favoritos de los niños. Si una superficie está sucia, lo primero que se debe hacer es limpiarla con jabón o con detergente y agua. A continuación se debe usar un producto desinfectante que contenga alcohol aproximadamente en 70% o lejía. Es importante no remover las soluciones de limpieza tan pronto como se han aplicado. Muchos productos desinfectantes, como las toallitas y los aerosoles, tienen que permanecer húmedos sobre las superficies durante varios minutos para ser efectivos. Sigue las instrucciones de los productos de limpieza para que no corras ningún peligro al utilizarlos y para que obtengas buenos resultados. En las instrucciones te podrás informar sobre las precauciones que debes asumir al aplicarlos, como por ejemplo usar guantes y disponer de buena ventilación. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.